¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje súper intenso en tonalidades verdes. Lo hice con la paleta de Remember Me y este maquillaje lo realicé en Instagram en vivo, pero como habían chicas que no llegaron a tiempo, así que estoy realizándolo nuevamente en un tutorial más breve. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar una cinta. Ya les había comentado que esta cinta, la compro la tienda en el dólar, es cinta pero de papel. Ok, vamos a estar aplicando y también utilicé mi corrector. Esta vez utilicé el corrector de Lourdes, que es así como una tonalidad casi blanca. Y esto nos va a ayudar a que la sombra pigmente muchísimo más. Lo voy a estar difuminando con esta esponjita de Sara Maldonado. Ya saben que para la marca de Sara Maldonado tienen el código de descuento KADOL1. Voy a estar utilizando esta paleta. Esta paleta tiene colores muy bonitos y colores muy intensos. Y primero voy a comenzar con estos tonos verdes, ese que es más oscuro, pero también voy a utilizar un poco de la sombra negra. Voy a estar aplicando también la brocha de DuColor. También ya saben que para las brochas de DuColor, que están muy buenas, tienen también el código KADOL1. De esa manera se pueden ahorrar un poquito, chicas. Voy a estar aplicando esta sombra, lo que es en la cuenca. Como pueden ver, apliqué bastante. Primero aplicamos esta primera capa y luego volvemos a agarrar un poquito más y vamos a centrarlo un poquito más abajo. Luego voy a utilizar la paleta de Ice Cream, que es la paleta de Jades y voy a utilizar la sombra negra. Lo voy a estar aplicando también con la otra brocha de DuColor y la voy a estar aplicando con una brocha pequeña. Vamos a estar utilizando esta sombra negra, pero como pueden ver, solamente agarramos poco nada más y lo vamos a difuminar muy bien con esta sombra verde. Luego voy a volver a agarrar la sombra verde y lo vamos a aplicar encima de la sombra negra. De esta manera vamos a lograr que el color verde sea más oscuro. Ahora voy a utilizar la sombra verde que parece como un verde limón, que también les mostré de la paleta de Remember Me. Y lo voy a estar aplicando poco a poco, pero en las orillas. De esta manera voy a difuminar la sombra verde. En esta parte, chicas, sí tienen que tomarse su tiempo porque como son colores muy intensos, sí necesitamos dedicarle tiempo en lo que es a la hora de difuminar. Así que a la hora de que difuminan con la sombra más clara, también tienen que retocar un poco la sombra negra. Así lo van a hacer hasta que, por ejemplo, ya vean que se ve bien el color. Ahora voy a utilizar esta sombra dorada de la paleta de Yades y lo voy a estar aplicando con esta brocha pequeña. Lo voy a estar utilizando en lo que es el hueso de la ceja. Es un doradito, pero no tan oscuro, es más claro. Los lentes de contacto que estoy utilizando el día de hoy es de Berenice. Ella ha sacado también su paleta y sus pestañas y sus lentes de contacto y estos lentes están muy lindos. Voy a estar ocupando corrector y voy a estar haciendo esta marquita. Vamos a hacer como si fuese el cat crease, pero lo vamos a hacer más en el centro. Y vamos a hacer un halo. Un halo, Música Molina. Un halo, Música Molina. Música Molina. Bueno, en esta parte de aquí, chicas, vamos a utilizar los mismos tonos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el verde y lo voy a estar aplicando en la esquinita. Luego voy a utilizar esta paleta de Yades y Cosmetics y vamos a utilizar la sombra amarilla. Este color lo vamos a estar aplicando en el centro. Para esta marca también tienen el código de descuento, chicas. Y lo vamos a estar aplicando con esta brocha de DuColor en el centro. La sombra es bien, bien intensa y muy bonita. Así que lo utilizo con esta brocha que es sintética. Música Ahora voy a utilizar un tono verde, pero que sea como un verde hoja. Para que no sea tan oscuro, para poder utilizarlo como transición entre los dos colores. Música Ahora, en la parte del cut crease voy a marcar con este Hydro Shadow. Esta de aquí, por ejemplo, es de la Splash. Y voy a utilizar con esta brocha de DuColor, voy a marcarlo. Música Puedes hacer la línea de diferente color. Puedes hacer incluso color verde, pero quise aplicar con este tono doradito. Y vamos a hacer una línea delgada. Música En la línea del agua superior vamos a estar aplicando este lápiz negro. Esta de aquí es de Sigma. Y lo vamos a estar aplicando arriba. Luego voy a utilizar este delineador que es de la marca Otoe, creo que se llama. Y vamos a hacer un delineado que no sea tan exagerado, pero que se vea bonito. Música 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 En la línea del agua inferior voy a estar aplicando este lápiz verde que es de la marca de Sigma. Música Ahora voy a utilizar los mismos tonos verdes debajo con una brocha que sea más pequeña. Música Música Y también ahora en el lagrimal utilicé un tono verde, pero este verde es como un poco así satinado o nacarado. Y lo voy a aplicar solamente para que me dé un poco de luz, nada más. Ahora quitamos la cinta y solamente retocamos si es que hace falta la base o corrector. Y nuevamente volvemos con la sombra limón. Y vamos a difuminar debajo. Música Ahora vamos a pasar máscara de pestañas superior e inferior. Música Ahora vamos a aplicar las pestañas postizas, chicas. Yo decidí aplicar unas pestañas bien grandes con este pegamento de Shop Lady Lashes. Mientras eso pasamos con el iluminador. Es el de Yades. Las pestañas sí son dramáticas, a mí me encantan. Ya saben, ya les había comentado en el video en vivo. Así que chicas, pues también las invito a mi Instagram. A veces estoy haciendo videos en vivo también. Y bueno, así sería el maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado. Y también las invito para que me vean en vivo a mi Instagram. Y bueno, también decidí ponerle un poquito de brillo para que ustedes puedan ver. Ahí se ve. Y ahora poniéndole unos brillitos se ve de esta manera. Así que es un maquillaje muy intenso, muy colorido, pero bonito. Y bueno chicas, no se olviden de darle a la manita arriba y suscribirse al canal. Así que nos vemos hasta el próximo video, chicas. Bye, bye. Chicas. 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 Gracias por ver el video